Bien chicos, bienvenidos una vez más a Economía Empresarial. En esta oportunidad vamos a conocer un poquito acerca de las funciones de los sistemas económicos. Entonces, comencemos. Bien, las funciones de los sistemas económicos es responder a las siguientes preguntas. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Sí? ¿Cómo producir y para quién producir? Entonces, comencemos con el primer interrogante. ¿Qué producir? Bien, ¿qué bienes y servicios han de producirse y en qué cantidad lo voy a hacer? ¿Sí? Las sociedades han de decidir si deben producir alimentos, domésticos, vehículos, medicamentos, fábricas, parques, nuevas tecnologías, entre otros. La estructura, ¿sí? De la producción de un país muestra la respuesta que da esa sociedad a esta doble pregunta. Es decir, ¿qué bienes y en qué cantidad se producen estos mismos? Los bienes, los que les mencioné anteriormente y claramente, ¿en qué cantidad vamos a producir estos bienes como economía de un país? Entonces, pasemos a cómo producirlo. ¿Qué recursos? Ahí debo cuestionarme yo y responder el interrogante de qué recursos se van a emplear en producir los bienes y servicios. ¿Con qué técnicas lo voy a hacer? ¿Con qué técnicas se van a producir? Y claramente debo especificar quiénes lo van a producir. Cada una de las formas de producir exige unos conocimientos técnicos y emplea una combinación de recursos diferentes. Bien, en cuanto a para quién producir, podemos decir que quién va a disfrutar de estos bienes y servicios producidos, ¿sí? Es decir, establecer ese tipo de público que va a suplirse y a satisfacer estas ciertas necesidades con nuestro producto o servicio que vamos a ofrecer. En la medida en que los miembros de la sociedad tomen parte de los procesos de producción, se les debe corresponder una parte de lo producido. Pero la sociedad debe decidir también si va a sacrificar eficiencia económica a favor de la equidad, es decir, mantener esa balanza, para retribuir a aquellos individuos que no pueden trabajar. Pero no es lo mismo crecer produciendo pan y leche que abusando de la explotación de los recursos naturales. Aún peor, produciendo armas nucleares o químicos altamente peligrosos. Por lo tanto, el qué producir es una pregunta, continuemos acá, es una pregunta que hay que saber responder. Tampoco es lo mismo producir usando intensivamente capital y poco trabajo que métodos intensivos de la contratación de personas, ¿sí? Y tampoco es lo mismo hacerlo utilizando tecnologías altamente contaminadas que aquellas respetuosas con el medio ambiente y que no dejan de lado el factor del medio ambiente que es tan importante para nosotros como país y como economía. Esto dice relación con el cómo producir. Finalmente no es lo mismo producir para el beneficio del 1% que producir para la población que es el 100% finalmente. Por lo que para quién producir es otra de las preguntas claves que los economistas deben responder para cumplir con su tarea de proveer recomendaciones de políticas que aumenten el bienestar, ¿sí? De las organizaciones, el bienestar de los pueblos y también adicional a ello de las organizaciones, decirles claramente, que han tenido la mayor parte de las naciones industrializadas de nuestro planeta, ¿sí? Han venido marcadas por dos sistemas económicos diferentes. Pero antes de entrar a hablar de estos dos sistemas económicos diferentes, debemos conocer y reconocer esta importancia de no utilizar unas tecnologías que nos afecten a nosotros, nuestro medio ambiente, sino utilizar unas tecnologías en pro de que este sistema no se descuide y de que podamos claramente tener una balanza y una equidad entre el pueblo, las industrias, la comercialización y entre nosotros como organización, ¿sí? Sin afectar ni al pueblo, ni a la economía, ni a nuestra organización, ni al medio ambiente. Entonces, podemos decir que estos dos sistemas económicos diferentes son el sistema de planificación de mercado y el de planificación central. Pero antes, las limitaciones de ambos sistemas hicieron que se aplicara un nuevo sistema que combinara las virtudes de los otros dos y esta es la economía mixta. Bien, chicos, hasta aquí quiero dejarlos que piensen hasta el día de hoy en este tema que estamos entrando con toda la objetividad y claridad en cuanto a este sistema y estas funciones de los sistemas económicos que no nos afecten nuestro medio ambiente, que claramente no afecten nuestra organización, ni al país, ni a ese mercado actual. Bien, chicos, entonces podemos por hoy terminar hasta aquí, hasta esta parte y en la próxima oportunidad los invito a ver la segunda parte de este video para continuar claramente con las definiciones de planificación de mercado, planificación central, economía mixta, entre otras. Entonces, nos vemos en la segunda parte del video. Hasta pronto.